Aquí en la cancha de liga estamos con el senador, don Roberto Enrique de Granablandia. Lo importante que esto, el Sub-17, la inauguración, por primera vez se va a dar aquí en Metán. Así que realmente muy contentos, se lo ve también a la gente que ha venido aquí. Bueno, estamos muy contentos de estar acá, de acompañar a las autoridades, a las instituciones, a los jugadores, tanto de acá de San José de Metán, como bueno, de las otras ligas. Acá está Tacoposo, me está diciendo el presidente que ya llega a Tartagal, que bueno, está jugándose en Rosario de la Frontera, está jugándose también en el Galpón. Así que creo que es una iniciativa para felicitar y fundamentalmente para apoyar para que esto se siga guiando. Sí, a través de lo que es el deporte ha sido, a ver, ha sido data, mucha data ha sido de este gobierno de que aportar a través de la contención, a través del deporte. Bueno, es a través del deporte una manera de contener a los jóvenes, a los chicos. Me parece que no solo es una buena política de contención, sino que también el deporte estimula otras virtudes en los ciudadanos, en los jóvenes, que ayuda al conocimiento del otro contrincante, de la amistad. Y son cosas importantes. Y bueno, para destacar hoy también una jornada laborable muy agotadora también, con todo. Sí, hemos empezado muy temprano con las distintas actividades que estuvieron programadas y bueno, ahora estamos acá, creo que ya cerrando lo que es la comunidad oficial. Bueno, agradecerle, senador, y como siempre, nos estaremos viendo en algún otro momento. Yo soy el agradecido. Muchas gracias a usted. Y un saludo muy cordial a todos los televidentes y a toda la gente del medio que trabaja. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias.